Bueno, como os iba diciendo, la semana pasada se quedó con el asunto de que cambiamos el tercio, estaba Bruce Willis, que es un poquito de acción. Allá me fui al Señor de los Anillos, porque Aragorn me puso Tomarraco, que dirían hoy en día, y Bruce Willis me ha enviado un mensaje, rollo, me ha enviado una canción, me ha enviado un audio a lo Queen, de rollo, I want to be fucked, I want to be fucked, que digo, hostia, pues oye, vamos a dar su momento de gloria aquí en Ópera Prima a Bruce Willis, ¿no? Porque, como decía en el anterior programa, pues evidentemente que también me follará a Bruce Willis, ¿sabes? Pero me follaría a Bruce Willis, entre otras, me parece un machote sin duda alguna, pero por su estética, es uno de los grandes, estamos de acuerdo, calvos de Hollywood, ¿cierto? Tenemos a Teddy Sabalas, tal vez con el Harris en este momento, o con Jason Staham, ¿no? Esos calvos, ¿ha marcado la diferencia entre querer follarte a un calvo o no? Creo que ha marcado, digamos, una estética en el rollo Hollywood, sí, yo creo que sí. Se ha puesto de moda, anteriormente, el hecho de no tener pelo era algo que realmente... Y creo que lo lleva con mucha dignidad, y sobre todo con mucha personalidad y con mucha estética. Creo que Bruce Willis, en ese asunto, tiene mucha estética, y la estética es realmente importante. O sea, realmente hoy tienes que ir con mucho ojo si quieres presentar alguna idea, o sea, tus ideas tienen que ser mucho más potentes que tu manera de vestir, porque la gente solo se queda con la manera de vestir. ¿Sabes lo que te quiero decir? El Che hoy en día no tendría ningún tipo de éxito. El Che sale de la calle hoy, revolución, hermano cubano, a las armas, y la gente, sí, sí, guay, guay. Bueno, ¿dónde te has pillado esa gorra? Qué mola que te caigas. Esa gorra, ¿qué es? Por Amazon, algo espectacular. Y la gente solo se queda con eso. O sea, tienes que ir con mucho ojo. A Stephen Hawking, o sea, lo conocen como el de las sillas de ruedas. O sea, ha hecho un montón. El de las sillas de ruedas, ¿sabes? Se quedan con un elemento, yo qué sé, a Hitler. La gente, mucha gente, gente joven dice Hitler, el del bigotito. Tío, aquí quiso conquistar el mundo por el del bigotito. Y es realmente importante recordar, si quieres una contrarrevolución, tienes que intentar que tu manera de pensar sea mucho más potente con tu manera de vestir. ¿Os acordáis de los punkies? Los 60, 70, que querían cambiar el establishment de Inglaterra. ¿Y qué hicieron la gente? Dijeron, cuidado y tal, tomad por culo. De rollo, estética yonki. Y todo el mundo lo recuerda por sus tachuelas y por sus historias y tal. Y al final se ha olvidado realmente. De hecho, yo os digo una cosa. Si tú quieres triunfar hoy en día, es la razón principalmente que el hombre va más hacia la estética que no hacia el pensamiento. Fijaros, ¿por qué tiene más seguidores Instagram que Twitter? Porque somos mucho más visuales. Una red que lo petaría sería Twetagram. Una mezcla entre Twitter y Instagram. Grandes frases, grandes aforismos entre tetas. Y a Bruce Willis, a todo el mundo lo recuerda, por sus camisetas imperio y por su auténtica frase de ¡Yupi-kai-yay, hijo de puta! Desde luego. Bueno, Bruce Willis, que lo bueno es que probablemente nunca te pillarían con él como amante. ¿Por qué? Porque tiene recursos para escapar y salir. Y el último recurso a malas te pega un tiro y a tomar por culo. El cornuto nunca dispararía a Bruce Willis. Primero lo haría sufrir. Primero dispararía contra los vidrios. Bruce Willis se daría en plan Fakir, ahí arrastrando. Y luego ya se te escapa, ¿sabes? Se quedó entre Fakires, desde el poblado de Fakires. El conducto de ventilación, ¿no? Bueno, de hecho dormía allí. Los Fakires lo tenían ahí por las noches. Lo hacían dormir en conductos de ventilación. Para hacer la jugueta de cristal se tuvo que dormir con Fakires una temporada, ¿no? En cajas, pisar cristales, comer espadas, yo qué sé. O sea, en la India viendo la jungla de cristal diciendo ¡No es para tanto! De hecho. A eso lo llamo yo, mundo laboral. A raíz de ahí empezó a tener la alopecia que tanto te gusta. Ah, podría. Fíjate que la primera jungla de cristal, ¿no? Tiene un poquito, tiene un poquito. Tiene pelazo, tiene pelazo. Tiene un poquito, sí. Pero ya poco a poco. Muy bien, está bien, está bien. Bueno, Bruce Willis que haría, o sea, con toda la ley esta semana. ¿A quién nos follaréis vosotros? Vamos a ver. Yo, esta semana, a Kevin Spacey. Porque, total, uno más, uno menos, y además, pase lo que pase, después va a decir que no se acuerda y que me pide disculpas y con un poco de suerte, igual también le despierto otras facetas de la vida. Lo que pasa es que siendo yo ya mayor de edad, igual no le interesa. Eso te voy a decir yo, que no te lo tomes mal, pero a lo mejor ya para él. Ya peinas canas tú, ¿eh? Exacto, a él. Pero ¿de dónde va este señor mayor? Igual también le interesa. Tiene más de 18 y no sé si... Jaumica, ¿quién caería hoy? Bueno, oye, pues si me dejáis, yo me uniría a ti con Bruce Willis. Hostia, hijo de él, tío, ¿en serio? O sea, un pollo al as a Bruce Willis. ¿Un pollo al as? Lo siento, no voy a explicar aquí la postura. Pero bueno, sería como... Bueno, pero es que así... A mí siempre me ha gustado Bruce Willis. Y ya que Bruce Willis ahora mismo no peina nada, ¿no? La antena del otro pequeño peina canas. Peina poco. Bruce Willis peina poco y tú peinas mucho. Tendría dónde elegir. Mi melena. Si quiero pelo, te toco a ti. Y si quiero poco pelo, te toco a Bruce Willis. Hombre, se supone que esto es dos contra uno, no todos contra todos. Llama, yo no quiero... Estoy pensando por mí. Yo llego ahí, me encuentro allí y... Bueno, está bien. Bueno, a él lo podrías coger de las orejas, ¿no? Pero bueno... Madre mía. Bueno, vamos al trapo, ¿no? Vamos allá. Un poquito. Vamos, va, venga. Vamos. Yo soy Víctor Morcillo. Yo soy Juanma Farrés. Yo soy Sergio Marín. Y esto es... Ópera Prima. Esta semana viene acción, ¿eh? Viene cargadita. Viene potente. Esta semana tenemos a... Bad Boys, del 95, de Michael Bay. ¡Oye! Michael Bay. O dos policías rebeldes, que hace años se llamaba dos policías rebeldes, hoy oficialmente Bad Boys, de lo que queráis. O Michael Bay o Miguel Bahía. Exacto. Exacto. Película del género bodycap, que a su vez es del subgénero bodyfilm, que a su vez es un subgénero de una puta comedia. Es decir, una peli de colegas, ¿vale? Nada y más. Protagonizada por Will Smith, Martin Laurins y tía Leoni. Principalmente. Hay más gente que sale, ¿no? Y bueno, la peli va sobre dos detectives de narcóticos, supercolegas machos, donde tendrán que investigar un robo de 100 millones de dólares en heroína incautada de dependencias policiales, la cual ellos mismos incautaron y se colgaron sus medallas. Y los de asuntos internos les dan cinco días para resolver la investigación porque sospechan que hay alguien dentro del departamento que ha sido el cómplice o el autor del robo. Y a partir de ahí, pues, Michael Bay. Piñao, piñao, jiji, jaja, mira qué gorda la tengo, yo la tengo más gorda, cabún, cabún y bling, bling. Y ahí tienes toda la filmografía de Michael Bay, ¿vale? Mira, es que a ver, de hecho, hasta el propio Bay sabía que el guión era una puta mierda, ¿vale? Bueno, siempre la ha sabido. No, no, pero es que durante todo el proceso de rodaje se dedicaban día a día a ir reescribiendo la peli, incluso en las escenas, a la hora de rodarlas, ahí también se cambiaban, en el propio set. Y es más, entre Will Smith y Martin Lawrence, al final ellos mismos y cada escena se hicieron sus chascarrillos, sus frases y yo creo que el personaje tiene que decir esto, tiene que decir lo otro, tanto para bien como para mal. Y claro, eso al final, ¿qué pasa? O sea que, por lo de siempre, la confianza da asco y se cogen, pues eso, confianzas que igual no tocan. Y se cuenta que gente que estuvo implicada en los rodajes, que más de una vez o incluso en la escena final, se llegaban a estar discutiendo Will Smith y Michael Bay durante horas, podían estar toda una mañana de producción, o sea, de producción de rodaje, podían estar toda una mañana discutiendo, mientras todo el equipo estaba sentado, discutiendo de lo que tenía que decir uno, lo que tenía que decir el otro, o es que este mi personaje no lo dice. Eso es lo importante de tener un guión escrito, ¿sabes? Pero es que no solo el guión fue un desastre, la producción también. Y es raro porque el productor principal es Jerry Buchenheim. Lo voy a decir, el famosísimo Jerry Buchenheim. Y recondujo el proyecto que previamente iba a producir Disney, ¿vale? Protagonizado por Dana Carvey y John Lovitz. Y se iba a llamar Bulletproof Hearts, que viene a ser corazones a prueba de balas. O sea, imagínate el tono de la tele. ¿Cómo cambió, no? Pero aún así, aún con este tío metido aquí con la producción y mejorando el asunto o el planteamiento, aún así el ambiente y demás era un poco extraño durante todo el proceso. Empezaron tres ayudantes de dirección. De estos tres, solo acabó uno. Uno porque acabó hasta los cojones de Bay y dijo, mira, tío, me da igual que sea la oportunidad de mi vida. ¡Yupi-kai-yay! No te soporto. Y el otro le dio un infarto en el rodaje. Si es que se traen amarillitas. No son suficientemente obres para Michael Bay. Pero mira ese desastre que Michael Bay tuvo que poner pasta al final de la peli. ¿Qué estás haciendo? O sea, cuando tienes que soltar dinero. Algo va mal. Cuando tienes la pasta para hacer la peli y aún así tienes que poner pasta, ¿sabes? Es un absoluto despropósito. Pero es que no solo tuvieron bastante con la primera. Si es que la segunda... Se volvieron a reunir esta gente después de tal año. Sí, sí. No policías rebeldes y masocas. Pero es que el guionista de la segunda ha dicho más de una vez que en su puta vida ni se vio ni se leyó el guión de la primera. Pero es que no cogió ni la biblia de los personajes. Le daba como un poco igual. Nosotros pagamos por esas cosas y luego llevamos al cine. Y lo que es de traca es que en la segunda, el malo, fue Jordi Moyá. Te gustará más o menos, pero Jordi Moyá, actor, punto, ¿vale? Pero es que originalmente, que incluso hizo los ensayos, hizo las pruebas de vestuario, demás cosicas que se hacen en preproducción, tendría que haber sido Chayanne. ¡Oh! Con la percha metida en la boca, ¿eh? Es que Chayanne no creía porque Chayanne quería ser torero, claro. Casi, casi. Sí, fue porque Bey, un par o tres de semanas antes, el tío vio Blow y dijo, hostia, Jordi Moyá, este es mi hombre. Si no... Así, así va, Michael Bey. Según lo que veo la semana anterior... Culo veo, culo quiero, ¿eh? Hay tres películas, ¿no? De Bad Boys. Sí, Bad Boys, Bad Boys 2 y Bad Boys 3. No, pero fíjate que en este tipo de franquicias siempre hay como tres partes. Júgla de Cristal, bueno, sí, luego está la cuarta. Siempre hay tres. Siempre hay tres. Mira Indiana Jones, ¿hay tres? Si hay cuatro, normalmente siempre hay tres. Hay gente que ha pasado de dos a las cuatro, que es gente muy rara. El director dice, no soltamos la tres. Yo estoy pensando, pero desde los policías rebeldes, Júgla de Cristal, Aliens, incluso, te digo más, viniendo más para aquí, más cerca, hora punta, de Jackie Chan y el Chris... Rock. Chris Rock. Sí, Chris Rock. También hay tres. Quiero decir, las buenas, las buenas franquicias. Es el número mágico, ¿no? Pues mira, el Batman de Nolan tiene dos, nada más. Al final no llegó a ser la tercera, ¿no? No. Sí, hombre. ¿Qué? No, es verdad, se quedó tonto. Batman Begins y El caballero oscuro, ¿no? No lo he hecho mal, ¿no? No, porque lo otro que hizo es una performance ahí en Wall Street. No se puede considerar como la tercera película. Mira, es que solo con la escena de los policías ahí en Wall Street. ¿Eso es una película? Eso no es nada. Bueno, vosotros que soy expertos de Batman, aquella la... Bueno, ni experto de Batman, no. O sea, eso no tiene... Es una pena. Es una pena realmente que no cerrara, digamos... Y además, siendo Nolan, esa escena está rodada bastante regular. Y hay planos de golpes o de saltos que llamen a Michael Bay, al menos. Bueno, Michael Bay, ¿cuántos planos pone por segundo? ¿Tré o cuatro planos por segundo? Sí, yo creo que su modo superáneo de Michael Bay es decir, vale, tengo estos tres planos para narrar esta escena, que son más que suficientes, pero me han sobrado 15. Pues lo voy a meter, sí o sí. Ya que lo he grabado. Yo creo que viene por el trauma desde que puso pasta por la primera de dos policías rebeldes. Dijo, ya aquí tengo que amortizar toda la pasta. Yo creo que entre plano y plano aparece un gatito. La polla de Brad Pitt, como en el Club de la Lucha. Como en el cine de Coca-Cola, ¿no? En el antaño. Yo creo que el tío va metiendo su mierda. Una foto de un viaje que hizo con la familia a Disneyland, yo qué sé. Hay que fijarse, frame a frame, a ver qué es lo que sale. A mí me parece muy caótico la manera de rodar de Michael Bay. Y bueno, las películas suyas me dan dolor de cabeza. A mí, para películas de acción, ponme un John McTiernan. ¡Hombre! Un John McTiernan. Qué gran cine se hacía antes, tío. Las películas de acción de las de antes se echan de menos, ¿no? Ese cine de acción de los 80, 90. ¡Guau, puta bomba nuclear, tío! Hay de todo, ¿eh? Hay de todo, pero... Sí, hay de todo. Pero hay muchas pelis buenas, tío. No me acordaba ahora de Un Padre en Apuros. Pues había muchas películas buenas, tío. Había muchas, y no era... Oye, Arma Letal, tío. Arma Letal. ¿Eh? Arma Letal. Trilogía. Trilogía. Trilogía, pero ves, Un Padre en Apuros no era trilogía y, por lo tanto... Pincho. Arma Letal. Con Richard Donnell. Un abra maestra, tío. Pero Danny Glover ahí... Danny Glover y... Danny Glover. La Junta de Cristal. Para mí, la película de acción por excelencia. Ahí está. La película de la niña. Bruce Willis. What the fuck, Bruce Willis. Esa película tiene... Dime, no, que me mola que salga Junta de Cristal. Hombre, que no de Bruce Willis ahí. Habiendo hablado de él. Sí, qué bonita. Qué coincidencia, ¿eh? Casualidad, ¿cómo ha llegado hasta aquí? Y además, dejándolo caer la semana pasada. Es que era, vamos, nadie se lo esperaba. Bueno, la Junta de Cristal. Venga. Vamos a centrar un poquito en la Junta de Cristal. Vamos a ver. Paso de Bad Boys de la mierda esta. Hoy te dejo porque Michael Bay no vale más la pena hablar. Eso te voy a decir. Lo tiene todo, tío, esa película. Junta de Cristal. Tiene un título mal traducido. Sí, muy mal traducido. Muy típico también aquí, ¿no? Hostia, pero es que estés descarado, ¿eh? Pero lo jodido es que en esta película dicen, venga, va, ahí hay muchos cristales, pero es que en la del aeropuerto... Ya te digo. En Nueva York, allí quieren... Bueno, los ventanales del aeropuerto. Después, como no hay más películas de Junta de Cristal, hay no hasta qué más decirte, pero de las tres estas... Jeremy Airos, ¿no? En la tercera. Diane Kruger también, tal, tiene una secuencia. En la tercera, yo creo que... A mí está muy bien. Pues eso era un guión de Arma Letal. Hostia. Sí, fíjate. Tienes que cambiar muy poco para que adapte a Arma Letal, ¿eh? Sí, porque además el secundario que aparece, curiosamente, te parece bastante a... Danny Glover. Bueno, pues sí, readaptaron el guión de Arma Letal, que en la final no fue aceptado y se lo quedaron los de la Junta de Cristal. Pero eso ya pasó con el primer guión de... Bueno, os voy a explicar un momento. A ver. Vamos por partes. A ver. El actor que iba a interpretar en un principio Jungla de Cristal no era Bruce Willis. Oh. De hecho, creo que fue la oferta número 10. La décima opción. En principio la iba a interpretar Frank Sinatra. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Frank Sinatra iba a interpretar... A su manera, ¿no? A su manera, a su manera. Bueno, lo que pasa es que el tío tenía, yo creo que 73 años, una cosa así, cuando se lo ofrecieron. Y dijo que no. ¿Qué no? No acabo de ver, tío. No, no, pero os voy a explicar el por qué. ¿A Frank Sinatra? Bueno, resulta que Jungla de Cristal está basado en una novela de Roderick Thor. Este tío había escrito otra novela anterior, que se llamaba El detective, e hicieron una adaptación en los años 60, protagonizada por Frank Sinatra. ¿Qué pasó? Que, claro, por contrato, estaban obligados a ofrecérselo a él. Hostia. Porque era la secuela de esa película. O sea, de esa novela. Claro, cuando Frank Sinatra lo he leído, dijo, gracias, tío, pero tengo 73 años. Sí, no estoy con esto a farlopas, a lo que me queda de vida. Tengo un puto tabique de platino, me estás contando. Entonces dijeron, venga, pues vamos a ofrecérselo a alguien que lo está petando un montón. Tío de acción de la época, que era Arnold Schwarzenegger. Hostia. Habían hecho comando y dijeron, pues la segunda parte de comando es esto. Es la Juno de Cristal. ¿Qué pasó? Pues que Schwarzenegger tenía como 20.000 ofertas más que tenía pendientes, se retrasaría mucho el estreno, la parte de la que yo no estaba a cabo del todo. Bueno, que hubo varios factores que el tío dijo, que dijo, a mí no me... A mí me dejáis. A mí me dejáis y ya... Aponga la Cristal es del 88, ¿no? 88. Que está con la alandrolona y todos esos chutes. Está todavía ahí, creo. Entonces se lo empezaron a ofrecer a tipos de acción de la época. Se lo ofrecieron a gente como Stallone, Harrison Ford, Richard Gere, Clint Eastwood, Matt Reynolds, Robert De Niro, Ben Johnson... Y al final acabaron en Bruce Willis, un tío que estaba haciendo la serie de televisión La Luz de Luna, de la que hablamos hace unos programas. Había hecho dos películas, había hecho Citas ciegas y había hecho la de Asesinato en Beverly Hills. Eran dos comedias. Una tuvo un poco de éxito, la otra nada de éxito. Y encima van y le pagan 5 millones, que era un pastizal para la época. Te digo. Sí, sí, sí. Pero tenían prisa. Querían estrenar en verano, el blockbuster de verano, y querían rodarla ya. Y nada, pues se puso su país en el imperio y para allá que va, el tío. Y empezó a marcar época. Se levantó de la cama y tal cual. Oye, pues me gusta lo que llevas. Bueno, a ver, el tío 5 cobró 5 millones. La película costó 28 millones. O sea, que es mucha pasta, ¿eh? Y le recaudó 140 millones. O sea, que les salió bien la jugada. Y Bruce Willis se convirtió en un superstar y igual. Será un deseo sexual de Sergio. Entonces, resulta que Bruce Willis casi se queda sordo en la película. Porque rodaron en unas oficinas un edificio que tenía medio en construcción de la Fox. Claro, los techos eran muy bajos y resonaban mucho. Y el McTiernan, que tampoco puede estar muy bien en la cabeza, dijo que quería utilizar armas de verdad, aunque fueran con balas de fogueo. Y petaba demasiado eso. Y el Bruce Willis, dando disparos, le afectó a los tímpanos y se perdió audición. Se quedó así un poco medio sordico. No es el único que no le gustaba, bueno, que no le sentaron bien los disparos. Pues resulta que el Alan Rickman, el Alan Rickman venía del teatro. Era su primera película, había hecho Shakespeare y tal, y lo meten ahí a pegar tiros. Ya te digo. Y el tío cada vez, cada vez que disparaban, el tío cerraba los ojos, casi con cara de miedo, y parpadeaba y tal. Tuvieron que borrar todos los planos donde aparecía Alan Rickman con disparos. Porque el director se dio cuenta en el montaje y dijo, pero ¿qué le pasa a este pavo? Y acojonado perdió, pobre tío. Y con los dedos en los oídos. Con los dedos en los oídos. Pues eso que dice con los dedos en los oídos, hay una película de Hitchcock, creo que es como La muerte de los talones, donde hay una escena en un restaurante. Ah, sí, 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 el niño, ¿no? Sí, que se ve que la habían repetido 200.000 veces, que hay un disparo en el restaurante, y se ve a un niño, que antes de que disparen, va y se tapa los oídos. Pues el Alan Rickman no lo pasó muy bien en el rodaje. Resulta que, aparte de los disparos, en la escena del final, cuando se cae del edificio hacia abajo, tenían que rodarlo y era una caída de 6 metros. El tío dijo que lo rodaba a él. Venga, ya lo ruedo yo. Ponía la conchileta debajo, con el croma y sus mierdas. Pero bueno, el tío tenía que caer 6 metros para abajo. ¿Qué pasa? Que tenían que contar hasta, yo qué sé, hasta 10 antes de tirarlo. Antes de acabar la cuenta atrás, lo soltaron. La cara que sale de miedo. Es real. Es real. Porque dijo, hostia, que algo ha fallado, me mato. Qué grande. John McTiernan es un hijo de puta, porque lo planeó él, para que saliera la cara real de miedo. John McTiernan, hay que decir que no es tonto. Era la última escena que tenía que rodar Alan Rickman, por si acaso. Qué grande John McTiernan, la verdad que sí. Bueno, pues en la película, el neuroquímico original, no se llamaba John McClane, se llamaba Joe Leland, que era el nombre del personaje que interpretaba Frank Sinatra en Chile, claro. Después ya lo cambiaron a John McClane y tal. Y resulta que, originalmente, los terroristas no eran alemanes, eran japoneses. ¿Qué pasó? Que en esa época, los japoneses estaban muy metidos en Hollywood, estaban comprando muchas cosas y tal. Eran como los aliados. Era como, hostia, esta gente nos interesa. Y John McTiernan dijo, ¿qué dices? No puedo hacer que estos gentes sean unos terroristas y unos malvados, que son los que nos están dando pasta. Entonces, ¿qué dijo? Pongamos alemanes, que los oía todo el mundo. ¿Qué pasa? Que los actores no son alemanes. Aunque algunos tengan pinta de alemanes, Alan Riemann es inglés. O sea, ninguno hablaba alemán. En el guión, las frases, en vez de ponerlo en alemán, las ponían en inglés y ponían, lo dice en alemán, pero no había una traducción en alemán de lo que decían. ¿Qué pasa? Que entonces, los actores lo que decían era susurrar así en... Que decían que dijeran algo, pero que no se entendiera. Cuando llegó a Alemania, la gente, ¿esta peña? Cuando llegó a Alemania, lo que hicieron fue doblar las frases. Pero es que, aparte, los terroristas no eran alemanes en Alemania, eran ingleses. Cambiaron la nacionalidad de los terroristas. Otra vez, no ha sido lo malo. Hay un documental sobre la Segunda Guerra Mundial. En Alemania, los ingleses son los que hablan en alemán. Los alemanes, explicándolo. Nosotros queríamos... Estamos aquí tranquilos. Aquí tranquilos, fabricando jabón. Y bueno, John McTiernan. Ah, y el final, el original, acaba parecido. Así que, originalmente, pues, el John McClane o el Joe Lennon este, como se llame, iba cargándose a todos los terroristas uno a uno y tal. Al final, cogía a Gruber y lo tiraba también por el edificio hacia abajo. Sí. Pero, el original caía con la hija de McClane o del John McClane. Caía con él y se mataba también. No, eso era un final. Y claro, lo leyó en la lista de guión de la Fox y dijo... Señores, el caso es que lo cambiaron y bueno, ya restos de historia. Es una película que James Cameron la consideró una de las mejores películas de acción de la historia. Es que tranquilamente lo puede ser, sí. En el libro de... ¿Se lo dice James Cameron? Si lo dice James Cameron. Bueno, James Cameron, de película de acción, sabe un rato. Joder, y tanto. No vamos a negarle que a pesar de haber hecho la puta mierda esa de Avatar, ha hecho otras películas que no tienen nada. Ese año perdió el Oscar con una película de acción que la hizo su exmujer. El Tierra Hosting, claro. ¿Por qué no hace otras películas el tío este? Que yo creo que... Sí, es verdad. Bueno, tiene peliculones el tío. Y estoy pensando, te coges alguna peli del Nolan y se la das al cámara... Y te saca un peliculón de verdad. Y te saca un peliculón de verdad. Y que se entienda. Ahí está. Tiene los dos terminados primeros. Es brutal. Tiene la de Aliens el regreso. O sea, mentiras arriesgadas. Tiene Titanic. Es una obra maestra. Está muy bien. Y te caerá mejor o peor DiCaprio. Te darán más o menos asco. Serán más empalagosos o no. Pero son dos buenísimos actores. Joder. Qué mal le hizo Titanic a DiCaprio. Y tanto. Sí, también lo catapuntó al mundo. Si alguien no conocía a DiCaprio... Porque era como el... Es un niño bonito. Simplemente por haber sido el niño bonito que salía en Titanic, ya nadie se lo tomaba en serio. Sí, pero eso a lo mejor es una visión nuestra. Sí, sí. El tío... Mía, desde luego lo era. Como otros grandes... No sé. Brad Pitt. Matthew McConaughey, por ejemplo. Sí, pero Matthew McConaughey ha sido puta mierda de película. Ya te digo. Bueno, y Brad Pitt también le pasó algo parecido, ¿no? Que le daba un papel así de guaperas. Pero después, claro, que le pidió y después dijo, no, no, yo quiero hacer aquí. Entonces empezó a hacer 12 monos. Empezó a hacer ya películas así con un poco más de... Sí, la de Seven quizás fue la que... Seven también. Sí, bueno. Bueno, Snack, Celos y Diamantes es... Es después. Pues ya... Había ya empezó a ir secundario. Yo creo que ahí elegía el tío Salaborda. Sí, elegía bien. Y elegía bien. Porque Snatch, el club de la lucha y demás, esa época el tío tenía un buen agente. Snatch, para mí es de los mejores papeles de Brad Pitt. Porque la Tula Peli, realmente, más allá del ritmo que tenga o no, porque otra cosa no, pero Guy Ritchie sí que tiene. Joder. Es el personaje de Brad Pitt. Sí, sí, sí. De hecho, lo único que me acuerdo de esa película es de Brad Pitt y su papel. En Snacks también, Jason Stamp. Snacks, esa es... Esa es la patrocina el programa Snacks, Cerdos y Diamantes. Cortezas de Cerdos y Diamantes, Snacks. Bueno, empieza a ser recurrente ya. Las bromas sobre mi pronunciación inglesa se aceptan todas, si está claro. Snacks, Cerdos y Diamantes. Yo también estoy cagado, cuando digo el nombre, porque digo, aquí, mucho alcochondeíto con el Sergio, pero lo mismo que va para ti. No, 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 esto va, esto se va, se va cambiando. No, esto voy ganando yo por eso, ¿eh? A mí me lo han dicho en privado. Volviendo al tema, que nos une hoy aquí, que el cine de acción de los 80, 90, que está muy bien. Hace, hace, hace... Mac Thiernan, hace... Hay una tensión aquí para decir una palabra en inglés. El director de la Junta de Cristal. El gran John. Hace el Jungla de Cristal en el 88, pero lo sé, en el 87. Hizo una de las grandes películas también de acción de la época, como fue Depredador. O sea, esta vez sí, con Arnold Schwarzenegger, tío. Estamos de acuerdo. Se quedó con las ganas, ¿no? De que fuera el protagonista de Jungla de Cristal y se lo llevó para... Bueno, tal vez, sí. La hizo antes, Depredador, y luego la Jungla. Tal vez sí que era uno de los... ¿Sabéis? No sé, esto es curiosísimo. ¿Sabéis quién iba a interpretar el, digamos, persona que iba dentro del traje Depredador? ¿Sabéis quién? ¿Iba dentro del traje? Sí, ¿sabéis quién iba a ser de Depredador? Harvey Weinstein. Danny DeVito. Danny DeVito. No, no, alguien mucho más sorprendente. ¿Vais a flipar? O sea, bueno, tal vez como Danny DeVito, ¿no? Danny DeVito creo que estaba acreditado en los Seawocs, que hablamos la semana pasada. ¿Cómo? Danny DeVito y Schwarzenegger tiene su pequeña historia, ¿no? Sí, 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 son gemelos. Exacto, gemelos golpeando. Nacidos separados al nacer, pero son gemelos. Es un pequeño vínculo, está claro. Pues el tío… Danny DeVito era un huevo de él. ¡Ja, ja, ja! ¿Quién se lo ha comido todo? O sea, sale, se ha comido la placenta y tal, y alguien se lo ha comido todo y sale de pie. O sea, sale Schwarzenegger y DeVito y le pregunta a la mujer, ¿a quién no sabe quién va la incubadora? ¡Ja, ja, ja, ja! Perdón, perdón, sigue, sigue. ¿Quién iba dentro del traje? Dentro del traje iba Jean-Claude Van Damme, amigos míos. O sea, inicialmente, el gran John quería meter a… No era un actor famoso todavía, Jean-Claude Van Damme, y hacía, pues eso, papelillos y tal, y como el tío se movía bien, artes marciales y tal, que irían a un… Pero precisamente, el lagarto inicialmente iba a ser más estético, nunca me iba hablando de la estética, más fino, ¿no? O sea, un poco con movimientos, pero el traje no le daba para sí. Y se ve que Jean-Claude Van Damme empezó a enfadarse, o sea, no era famoso, pero ya el pavo dando la murga a la peña y tal, o sea, empezó a… Ya sabía. Empezó a decir que hacía mucha… Exacto, eso ya había inacto con el personaje. O sea, el tío decía que hacía mucha calor y que no podía demostrar sus artes marciales y que estaba muy enfadado, en serio, y que estaba muy enfadado porque no había un primer plano de su cara normal, ¿sabes? Y que… O sea, no había el rollo, ¡Eh, soy Tom Cruise! Me quito la máscara, ¿sabes? Y que no se iba a reconocer su cara y se ve que Jean-Marc Tierra se mosqueó y lo mandó a tomar por culo. Dijo, ¿sabes qué? Vete a tomar por culo a otro sitio y lo despidió. Y por eso después, supongo que hizo la peli de doble impacto. Para que se le vieran… Exacto. De rollo, si no salgo suficiente por un lado, salgo por otro. Te pones de malo y a tomar por culo. Lo tenía clavado ahí, lo tenía clavado, lo tenía clavado. Por eso, como voy diciendo, lo mandaron a tomar por culo, el rollo, búscate la vida por ahí y contrataron al tío que me hiciera de depredador, un tío que me diría dos veinte. Dos veinte. Ahora diré, Manutebol. No, no, no era Manutebol. El tío se llamaba Kevin Peterhall, ¿vale? Ah, mirá. He estado pronunciando en casa. Esto lo escribí allí. Kevin Peterhall, que fue el mismo tío que estaba detrás del traje de Bigfoot. ¿Os acuerdas de Bigfoot? Sí, La Flinders. Como es muy curiosa, una película realmente, yo creo, bueno, de mis mejores películas, una película que yo creo que… ¿Qué haces tú? Dime, de las películas que más me gustan. ¿La de Bigfoot? No, no, la de… Depredador, coño, joder. Este actor, negro, de color negro, sale en la peli, aparte de tal, sale el piloto del helicóptero, cuando se va, tal, es el primer plano y se lo concedió para joder. Una curiosidad también, hay bastantes curiosidades, se tuvo que parar el papel, o sea, se tuvo que parar el rodaje, quiero decir, de la película, porque Arnold Schwarzenegger tuvo que volver a su país, a Estados Unidos, se rodó en México, Depredador, tuvo que volver a Estados Unidos porque se casaba, ¿sabes? Se lo tuvieron que parar el rodaje, porque el tío hay que tener con mi puta boda y tal. ¿Qué más? Otro dato curioso, ¿os acordáis de los personajes, siempre los personajes de John McTiernan, los secundarios, son como muy definidos, los tíos altos, estos alemanes, y en la película de Depredador, joder, quiera eso o no, sale el indio, el indio, un personaje súper curioso, al que le tuvieron, realmente, tuvieron que contratar a un guardaespaldas, pero no para protegerlo a él, sino a los demás del indio, porque se ve que estaba como una puta regadera, ¿sabes? Y tuvieron que encontrar, para que al tío no se le fuera mucho la olla y el tío se ve que tenía historia psicológica y era un poco más agresivo de lo que tocaba. Y esa aventura, ¿os acordáis del compañero del gorro que lleva una metralleta, una de estas metralletas que solo se montan en aviones, en helicópteros y en tal? Pues fue la primera película de acción donde salía un actor que era capaz de sostener, luego creo que en Terminator, también Terminator 2, sale con esa misma... Y pues justamente ese actor también fue... O sea, le hicieron una apuesta que tenía, digamos, el bíceps más grande que Arnold Schwarzenegger, se lo dijeron cuando lo midieron para contratarlo. Y entonces, el tío se creyó e hizo una apuesta a Arnold Schwarzenegger, le hizo una apuesta a la que tenía el bíceps más grande y a Arnold Schwarzenegger ya no sé si era que había sido un bíceps limpia. Me dijo, ¿cómo? Pero dijo, claro, o sea, lo engañaron porque realmente lo engañaron y el tío cayó en la trampa y claro, hicieron la pruebaíta que el tío iba diciendo por el rodaje que era el bíceps más grande que Arnold Schwarzenegger porque se la habían colado de mentira y tal para crear un poquito de historia durante el rodaje. Y el tío se jugó la apuesta y se ve que le sacábamos 3 o 4 pulgadas, ¿sabes? Y luego le reconocieron que simplemente le habían gastado una broma. Una cosa curiosa además de este tío, ese gigán, por así decirlo, entre Arnold Schwarzenegger y Jesse Ventura, que también acabó siendo un político. También acabó siendo un político y el tío fue gobernador de Minnesota, ¿sabes? Suelsenegger de California. De California. Y, o sea, como una cosa como muy curiosa y que se yo, que se han llevado bastante bien durante... Se mandaban mensajes, mi estado es más grande que el tuyo. Ahí está, por ejemplo. Ahí está. Sin duda de bura, pues yo lo sé, yo creo que, no sé, mis grandes películas... Hay ellos que llaman ¿Qué pasa Predator? Podría ser, ¿me come menos o qué no? ¿Tienes hambre? Curiosísima la película, de verdad. Y vamos, bajo mi punto de vista, una gran película. Bueno, ya está por hoy, vale ya de hablar de otras pelis, que al final aquí el que trae pelis soy yo, no vosotros. Vosotros os explica el que más y... Vamos a despedir el programa porque parece que escucho llover y si está lloviendo hay que irse corriendo para casa. Venga, pues dale, dispara, vamos a despedirnos. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿De qué vais? ¿De qué? ¿Qué? Despedimos, pero primero quiero saludar a nuestra oyente de Murcia, ya que es la única oyente que tenemos en el programa que nos escucha desde un funicular. Bueno, y tenemos también a nuestro fan de Córdoba que no lo podemos olvidar. No sé si nos escucha desde un funicular o no, pero realmente está ahí. Y por si hubiera alguien, además de estos dos, que nos quisieran seguir y escuchar, nos podéis seguir a través de Instagram arroba óperaprimapodcast, a través de Twitter óperaprimapod, y también nos podéis escuchar por YouTube, Spotify, iTunes, iVoox, por donde queráis. Por donde, pero escuchadnos. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Nos vemos, amigos. Ya, sí. Chao, chao. Y amigas.